El video de hoy la verdad que será bastante breve, ya que la idea es informarles algo que me pareció bastante interesante y decidí compartírselos. Resulta que el otro día estaba leyendo los cómics que hice en la página de Lego Comic Creator, que los que ya saben, hice un video al respecto en el canal. Bueno, mientras iba leyendo, me percaté de algo que me causó mucha curiosidad. Es que en esta escena en particular, cuando se encuentra a nuestra minifigura leyendo un cómic random, se alcanza a ver uno de los tantos personajes del universo de Flash, más específico del personaje de Kid Flash. Y empecé a pensar, ¿no les parece algo sospechoso o mucha casualidad de que justo hayan puesto este personaje? ¿Y si es una especie de guiño muy sutil a que Lego debe estar pensando en incluirlo en un set o en una futura serie 2 de minifiguras de Lego DC? La verdad que es algo bastante interesante de ponerse a pensar. Encima, aparece en los 3 cómics. Lo pueden comprobar ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Les dije de que sería un video corto, ya que quería mencionarles este detalle que me pareció de suma importancia mostrárselos. Así que me gustaría saber tu opinión al respecto abajo en los comentarios. ¿Crees que Lego en un futuro vaya a sacar a este personaje? ¿O es simplemente casualidad y eligieron este personaje nada más para decorar el cómic? Estaré leyendo todas sus opiniones abajo en los comentarios. Antes de terminar, les hago una pequeña aclaración que me olvidé de comentárselos. Estoy trabajando en el video del cómic de Spider-Man. Es porque quiero mostrárselos de una forma diferente que puede que les vaya a gustar. Yo no digo más. Solo estén muy atentos al canal que posiblemente esta semana o a más tardar la semana que viene estará publicado en el canal. Ahora sí, los dejo con la despedida del video. Bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video.